Ella siempre me hablaba de sus sentimientos, que su amor por mí era más grande que el universo, por mí se les vivía, y yo no le creía, cada día una estrategia que yo se inventaba... Qué linda está en su casa, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí, sí. Dime cómo está tu casa. Ay, bien, usted sabe, tranquilo, en el afán. Papi me dijo que viniera, que íbamos a hablar y eso, ¿usted sabe? Sí, yo estuve hablando con mi esposo, con Álvaro, y le dije que tú venga para acá, para mi casa, ya, entre esa casa, y ven para acá, que allá en vez de una habitación, hay dos, tres camas, ahí está tu cama. Sí, eso me dijo él, que viniese para acá, para terminar el año de la universidad. Sí, ven para acá, que ya tú eres como mi hijo, entonces yo soy como tu madre. Ay, Dios, Mari, usted siempre tan amable. No, gracias a Dios, ya nos pusimos de acuerdo, sí, yo te invito para mi casa, vamos para mi casa, ven. Sí, gracias, Dios, Mari, ¿eh? Llegó tu hermano. Oh. Bueno, ¿qué? Sí, sí. Todo bien. Bueno, ¿qué? Tranquilo. Todo bien. Ahí, ahí, ahí. Pero tú ni siquiera me tiras por lo asado, ni nada, y entonces... ¡Álvaro! Tú sabes cómo es el día de hoy. Ven, llegó. Es verdad, sí. Oh, qué bueno, qué bueno. Si, un papi, ¿y tú estabas ahí? Yo no sabía. Estaba por ahí, sí, estaba preparándome. ¿Me puedo sentar? Una salidita. Claro, claro que sí, por favor, siéntate. No, padre, mire, realmente, usted me dijo que entregara esa casa, entonces yo vine a hablar en que vamos a quedar con eso. Perfecto, perfecto, tú no tienes que estar haciendo gatos innecesarios por ahí. Usted tiene su casa aquí. Usted como es su hermano. Sí, señor. Debe tratarlo, aunque no lleve la misma sangre de parte de su madre, pero son ambos mis hijos. Entonces, tiene que cuidarlo, atenderlo y hacerlo sentir en familia. Así va a ser, señor. No, padre, también cuente conmigo todo lo que haya que hacer en la casa. Yo humildemente ayudo a él, ayudo a la señora. No, como debe decir. Estoy aquí porque usted me dijo que, pues, entregar a aquella casa para producir gastos y viniera a él. Aquí está más cómodo también para tu universidad. Aquí puedes llegar más rápido y tienes mejor acceso. Así que, usted como su hermano, usted se encargará de estar pendiente, que no le haga falta nada. Mi amor, vaya, preparen la habitación a la muchacha. Vamos, ven, ven, mi hijo. Yo tengo una reunión con un viejo allá. Ah, bueno, que vayas conmigo, mi hijo. Sí, ven, mi hijo. ¿Cuándo se ve bien? ¿Usted oye? Perfecto. ¿Dónde está la habitación? Aquí, sí, ya está todo arreglado. Bueno, madre, me voy. ¿Te vas, mi hijo? Sí, me voy ya. Ay, vete con Dios. Come algo para allá. Yo quiero que señor te ayude, que tú termines tu carrera. Ay, madre. Yo estoy tan agradecido con usted. Una semana nada más. Y ya yo siento como que usted es mi mamá de sangre, de verdad. Pero, mi hijo, yo siento como que yo te paría a ti también. Yo tengo un mamá de Juan. Ay, mi vieja, hablamos ahorita. Sí, con Dios, que si no él te cuida. Se me cuida bien. Con Dios. Hola, Juan. Ay, pues yo ya se iba a llegar y tú no llegabas a saludar. Ay, cuida. Lo que pasa es que tuve muchas cosas que hacer en el negocio. Muy ocupada. Ah, es verdad que tú tienes un negocio. Sí, pero tú eres malo. ¿Por qué? Tú vives a tres quinas de mi casa y ni siquiera me dices. Pero, mi amor, ahora fue recientemente una semana que yo me mudé. Sí, oye, pero tú estás muy hermoso. Deja tu relajo. Deja tu relajo, nada más te digo. No, tú estás buenísimo. Está lindo, lindo. Sigue relajando. ¿Y para dónde va? Para la universidad voy ahora. Ah, pero damos un aventón. Ah, sí, mira el taxi donde viene. Vamos. El desodorante. El desodorante. Pero bueno, yo puse el desodorante ahí y no lo veo. Tengo más falta que ese muchacho se haya puesto mi desodorante y se lo haya llevado. Es el problema de tener gente en la casa. Y mi papá con eso. Que hijo, que hijo. No, 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 no. Está raro eso. Bueno, debe ser alguna novia que tiene ya aquí en la capital ya. Un pintalabio. Hay un maco. Hay un maco. Está raro. Y con ese tinte que él tiene. Bueno. Padre, disculpe. Yo tengo que hablar al recurrente como usted. Tiene que ser ahora porque estoy rápido. Sí, señor. Por favor. Es del hijo suyo que yo tengo que hablarle. Ese muchacho apenas tiene una semana y ya tú vas a comenzar con los chismes. ¿Qué fue lo primero que le dije cuando él llegó? Que se llevaran bien como hermanos que ustedes son. Y ya tú vas a comenzar a meter cizaña. Tengo una duda de algo que yo acabo de ver para mí que el hijo suyo es del otro lado. ¿Y en qué tú te basa para tú decir algo así, una acusación como esa? Yo estuve buscando algo que era mío y... Por coincidencia de la vida yo encontré un polvo y unos pintalabios en la mochila del señor. ¿Cómo? Sí, señor. Entonces por eso yo digo que él moja la canoa. En esta familia... ¿Qué van a decir los amigos militares míos? Mi colega, mi general, le he retirado. En esta familia no se ha visto eso jamás. Pero es cierto, yo lo encontré. Denle seguimiento, señor. Eso puede ser de algún amigo, de alguna novia de la universidad que lo dejó en el punto. Fíjese usted bien, ¿cómo vino él aquí? Con tinte. ¿Usted tiene tinte? ¿Usted usa tinte? Yo uso tinte. Yo no puedo creer eso porque es que esta familia es una familia de respeto. En mi generación completa no se ha visto ninguna persona que salga con ese tipo de sinvergüenza. Sí, señor. Así es que dame el seguimiento al muchacho. Para descubrir si tú tienes razón. Pero mira, si tú no tienes razón... La tengo. Vamos a tener problemas. Así es que... Dale seguimiento. Tengo que irme, que tengo que ir una junta. Tengo que irme, que tengo que irme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Tú has pasado hacia la luz de mis ojos? Gracias. 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 hacer yo sin dinero este negocio no está rentando mira yo te voy a decir una cosa a la pareja mía le están al dar un contrato con el gobierno de interiores las cuartos aquellos asistentes así mismo es y se lo dan le voy a hacer esto gratis a ella ok justo porque no ha visto los diseños de ese señor tiene un arte yo porque no tengo dinero pero desde que tenga dinero lo voy a pasar para que me haga el salón de mis sueños hay gracias dibujando un diseño de luís pero en verdad que en verdad sepas el trabajo que él hace su trabajo muy bien déjame decirse pero estamos a la orden pero yo entonces vamos planear ese negocio porque en verdad me interesa yo tengo el dinero bueno eso está eso está fácil ella se va a encargar del activismo allá en el spa yo te lo diseño y tú como dueña se la inversión que te parece para que tener algo en cuenta todo es partes iguales claro y cuando nos juntamos el domingo temprano bueno y hablamos de contrato social entonces no te diga más una llamada pero buenas buenas general álvaro hernández así con quien tengo el honor marcial soriano de la empresa cobradora ventas y asociados y ya que se debe el honor de su llamada marcial usted no disculpa que lo molestemos general pero resulta que su hijo tiene siete meses que no paga con un atraso bien grande y nos gustaría preguntar a ver con lo que está pasando ya que le hemos llamado y no toma la llamada no es posible ese muchacho me dijo que estaba cumpliendo religiosamente con esos pagos por curiosidad usted ha visto los recibos que nosotros entregamos usted lo ha verificado de que él se lo muestre no lo he visto yo confiando en él pensado que estaba resolviendo con el cierto dando el dinero bueno nosotros tenemos esta consideración porque el dueño de la empresa es amigo suyo y él nos dijo que tratáramos con usted personalmente ese caso recordándole que su casa está en garantía y nosotros en un plazo de aquí al lunes que si no llegamos a algún acuerdo le vamos a pagar la casa no me digo una vaina así dios mío santo dio este muchacho perfecto usted tranquilo que saldría muy bien de estar bueno dios mío y tanto que me dijo ese muchacho que no me iba a quedar mal juan señor dígame al favor me acaban de llamar de la financiera que debemos 7 y vamos a perder la casa que hacemos dime lo que tú quieras yo sé que me pidieron contacto de la casa cita y que una vainita otra vez la vida vaina modelismo oye que lo que esa mujer de esa casa cita tiene un pesado son caras son caras no diga más toma para que nosotros hacemos toma y hay sobra cógelos tráeme una no con esto yo lo hago tranquilo mi hermano pero claro que dos patillas de la su magia su sabe la que ponen uno de aquella tranquilo dejamos a mí oye para lo que yo voy a ir donde el pan ahora buscó la mujer durísima y ya sabes que lo que hablamos a mi hermano tranquilo de eso a mí bueno viejo yo le voy a decir la verdad el dinero que usted me dio se perdió porque eso del gimnasio no sirvió para nada pero como que no sirvió tú no recuerda como que no funcionó si nosotros hablamos el día tú me dijiste que no me iba a fallar y ahora como le explico yo a más que estamos a punto de perderla el patrimonio de la familia donde vamos allá a vivir cosa de la vida viejo usted tiene prenda ahí está la nevera tenemos cosas que podemos empeñar y porque no empeñas tú tus cadenas no jamás porque eran sus nietas son apretadas lo suyo lo podemos empeñar ahora bien buscamos una casa más cómoda y ya que se la verdad que tú eres un descarado saliste para la boca de la cabeza pero que tu hermano salas hay sabes que buen descarado la cabeza y te va a ver a cometer problemas me sólo en sí que ya los míos y saludos buenas noches Oh, general Dígame caballero, ¿cómo está todo? Todo muy bien General Marcial Soriano De la empresa Betances De la inmobiliaria Betances Sí, ya sabemos lo que es usted, maestro Pero usted no podría Concedernos una semana para nosotros poder Organizar Usted sabe que una mudanza no se hace en dos días Señor Usted puede dar una semana más A ver si nosotros podemos relatar esta situación Por la cual estamos pasando ¿Mudanza? ¿Y de qué usted me están hablando? Pero nosotros perdimos la casa ¿Usted viene por lo de la hipoteca o no? Sabemos que viene a ser el embargo ¿Embargo? Sí Por ese embargo lo pagó su hijo ¿Cómo? Sí Yo vine a fue entregarle los papeles De la casa, de que la cuenta fue saldada ¿Cómo? Usted tiene un hijo Sí, Juan No, no fue Juan Es irresponsable Por curiosidad Usted tiene un hijo Que él es Decorador de interior Que se llama Kioni Batista Kioni Sí, sí, sí Kioni Pero Kioni fue que saldó esa deuda Sí Aquí tiene los papeles de su casa Resulta Que ese joven Él es el estilista de mi esposa Que es ingeniera Ellos se encontraron en un salón Habían hablado Y pusieron Y ahora el muchacho Es dueño de una cadena De salones Aquí y en Europa Esto es un milagro Yo quiero verlo para pedirle perdón ¿Qué es caso? ¿Dónde él está? ¿Qué casualidad? Él anda conmigo en la jepeta Déjame llamarlo Por favor Ay mi amor Hijo mío Quiero pedirte perdón Aquí delante de tu madre Ella siempre confía en ti Sí Sin embargo yo te juzgué tan severamente Y te eché como un perro de la casa Padre Yo me interé del mal negocio Que hizo nuestro hermano Y yo jamás Yo he permitido Que ustedes Estuvieran en la calle Yo sé que Tuvimos Nuestras diferencias Como toda la familia Pero mi deber de hijo Era ayudarlos Hijo Perdóname Yo te acepto como eres Gracias padre por aceptar Y recuerdo caballero Que los hijos No importa como vengan Hay que aceptarlos Como Dios Se los dio a vos A cambio de que tú Me llegues a amar Te doy mi cielo azul